Hola amigos, pues el día de hoy vamos a tirar la casa por la ventana y vamos a abrir esta pieza que es el tumblr de lo que fue la película The Dark Knight del 2008. ¿Por qué digo que vamos a tirar la casa por la ventana? Bueno, para empezar, para Hot Wheels, pues este fue bastante cariñosito, costó 199 pesos, siento que un Hot Wheels, pues ahorita, al día de hoy, pues anda más o menos en unos 35 pesos el precio del cochecito, entonces 199 pues es considerable. Aparte, no sólo es el hecho del precio, sino que a veces estas piezas son bastante complicadas de conseguir, especialmente a su precio original. Si lo quieres en reventa, bueno, ahí ya lo puedes conseguir 250, 300 pesos o más, ¿no? Es por eso que hoy estamos de gala y vamos a checar esta increíble pieza. Vemos este poderosísimo símbolo de lo que fue la trilogía de Nolan, que probablemente puede que sea para mí el mejor símbolo de Batman que hay, a mí me encantó. Vemos que es de los señores de Mattel, aquí vemos los otros vehículos disponibles que teníamos, que me parece que hay más, creo que también está el del patito del pingüino, hay otros, ¿no? Pero bueno, estos son los que aparecen aquí, pues vamos a abrirlo. Bueno, pues ya tenemos aquí al cast y de primera puedo decir que es una pintura mate que al tacto no es tan agradable, ya sabemos que cuando es brilloso es un poquito más agradable, pero está bien, es una experiencia al tocarlo, pues metálica, excepto aquí abajo, no sé, no estoy convencido de que esto sea metal, esto más bien me parece plástico. Podemos ver que es un cast del 2014 de los señores de Mattel. Tenemos estos detalles en dorado que no me acaban de convencer, como que los hubiera preferido en plateado, porque bueno, de hecho sí tiene detalles en plateado, aquí vemos la poderosa turbina, ahí vemos estas tuberías que tiene por aquí atrás, no sé qué serán, pero son en plateado y se ve más correcto, más adecuado, no recuerdo si el tumbler original tenía esto en dorado, pero no creo. En las ventanitas estas, pues miren, podemos ver aquí que se ve de lado a lado y también aquí el frente, son transparentes, pero francamente no alcanzo a ver nada, o sea, en ningún ángulo, logro ver si hay asientos o volante o algo, está demasiado oscuro, es si tiene algún interior, es en negro y no se ve. Aquí vemos, podemos apreciar otras de esas tuberías como tipo cromadas en plateado, se ven bien. Me gustan los neumáticos, giran muy bien, son llantitas de goma, en la parte trasera tenemos, pues sí, el doble de llantas, aparte son diferentes, porque estas, miren, tienen este, pues la forma de la llanta es menos marcada que la de atrás, la de atrás obviamente, pues está como diseñada para darle una mayor tracción, es más llanta como de tanque, aunque bueno, aquí estaría padre que hubieran sido separadas, pero bueno, está pegada, están pegadas todas las llantas, ¿no? O sea, todas giran al mismo tiempo, pero aún así es un detalle que está muy bien. ¿Qué más le vemos? Bueno, el detalle es bueno, vemos aquí estos que eran como tipo alirones, ¿no? No estoy muy seguro de cuál era la función, no recuerdo si tenían alguna función o si la tenían, pues no la explicaron en realidad en la película, pero el detalle es muy bueno, el parecido es enorme ya, ya es una pieza bastante similar a lo que vimos en la película. Vamos a pasar a revisarla junto a lo que es el tumbler básico, el tumbler de 35 pesotes, y bueno, de entrada la diferencia de tamaños, pues es importante, ¿no? Aparte de que este tiene un peso, pues muy superior, no solo por el tamaño, este luego luego se siente plasticoso, también es una pintura mate, pero sí, sí se siente mucho más corriente. Aquí sí le pusieron sus rines de este color, bueno, obviamente esta es una variación de las muchas que salieron de este auto, y aquí podemos ver la enorme diferencia. Aquí sí son un poquito más anchos los neumáticos de atrás que los de adelante, pero no tiene el doble neumático que tiene aquí, la proporción es la misma, aunque es más ancho, no da la proporción del doble neumático, ¿no? Trataron de emularlo, pero sin echarle demasiadas ganas, ni ponerle mucho efectivo, ¿no? Incluso aquí la parte del frente, miran qué diferentes son. O sea, aquí está cerrado y aquí sí vemos la separación entre ambas llantas, es poco fiel al modelo original, ¿no? Aquí pues miren, incluso le pusieron una pieza completa cromada, ¿no? En la turbina, aquí sí lo hicieron más concentrado, no tenemos las tuberías, los aleroncitos pues casi no se notan, es solo una sola pieza, aquí sí son piezas un poquito más separadas. Increíblemente aquí en el interior sí se alcanza a ver un poquito el interior porque lo pusieron en cromado, por lo tanto sí se ve un poco hacia adentro, cosa que este sí se ve oscuro negro como la noche, pero bueno, el parecido de este es muy grande, el de este pues no, es muy pobre, yo ya les había comentado cuando reseñé este en un pack, que pues no me gustaba mucho este Tumblr, no es para nada fiel al de la película, se siente corriente y no se parece. Pues bueno amigos, ¿qué les parece? No sé, yo tengo sensaciones encontradas, me gustó, pero no sé, de repente había que checarlo, compararlo con algún Yada, Yada Toys, que los precios, bueno, hay diferencia pero no siento que tanta y luego sí son tamaños pues mayores, ¿no? O sea, si hay una diferencia de escala importante, voy a hacer lo posible por conseguir uno para que lo podamos revisar, creo que va a ser una comparación interesante. Pues nada amigos, pónganme en los comentarios si lograron agarrar alguno de estos, si los abrieron, si los tienen cerrados, claro, ¿no? A mí me dolió abrirlo, ¿eh? Pero bueno, aquí todo sea por compartirlo con ustedes amigos, aparte de que sí tenía muchas ganas de revisar este vehículo que me gusta tanto. Gracias por ver este video, suscríbanse por favor, denle like. Hasta la próxima. Chon, 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 chon.